...tribunas, final, final del encuentro, empate en el marcador, un partido interesante en donde ninguno fue más que el otro, de eso no hubo dudas, ¿qué te pareció el partido Aldo? La verdad es que intentaron ganarlo pero no tuvieron claridad suficiente, es un empate tibio que deja algunas cosas positivas y también muchísimas dudas. Como siempre Donaldo, impecable su análisis y a ustedes, gracias por su compañía, nos reencontraremos pronto. ¡Épica, hermosa jornada hemos vivido pero ahora es momento de irnos! Aldo, debo decirte una extraordinaria tarea, gracias por todo. Gracias Claudio, un gran placer compartir esta transmisión contigo. Gracias. 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 Gracias.